Se comió prácticamente todo un piso, se comió todo un piso. En estas imágenes del dron se puede identificar algunos focos de incendio, no solamente en la plataforma del último piso, sino en el piso de abajo también. En construcción, evidentemente, el piso de arriba no tiene techo, el otro sí, y ahí llegó el incendio. Y algunos focos en la parte de abajo, que me imagino son resabios del material encendido que cayó o que iba cayendo hacia el suelo en los alrededores de este edificio del Nudo Vita. Ya lo dijimos, el edificio ardió en el último piso, se tornó espectacular precisamente porque pareció una tea por los comerciantes abajo, por la gente que se tuvo que retirar del lugar mientras este material incandescente caía, entre ellos calaminas como guillotinas. Gracias a Dios no estamos hoy lamentándonos la muerte de algún comerciante o alguna pregunta. Miren ustedes, ahí justo, justo lo que decía de la calamina. Mira, ponlo un poquito más atrás para quienes nos están viendo en el streaming de Radio Fides de Bolivia o John Arandia, periodista. Miren ustedes, ay, cómo cae la calamina justo en ese lugar. Qué peligrosidad. Pero unos centímetros y le volaba la cabeza a alguien y además, miren cómo bumerán cae la calamina. Esto, entre otra clase de material incandescente que cayó, cayó, cayó y cayó. Nuestro reconocimiento pese a todas las dificultades a quienes actuaron en este incendio. En medio, en medio de tanto curioso alrededor del edificio, y eso es lo peor, es decir, a ver, señor, señora, ok, no se acerque tanto al edificio. Cuando haya estos desastres, tome una muy buena distancia, una muy buena distancia. Por filmar, usted puede perder la vida. Deje eso a la prensa, deje eso a hasta la policía, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienes una imagen de dentro. Hay una imagen dentro. Me parece que la filmó, no sé si es un bombero o algo así, pero se establece, no, dentro de la construcción, no sé si. Voy a tratar de buscarla dentro de un momento, me parece que la tenía en algún lugar. Pero es una imagen donde prácticamente se ve el infierno mismo en estos pisos. El infierno mismo. Ya hablamos con Mario algo sobre el tema de la construcción, algo sobre los permisos y demás. Es por eso que inmediatamente, inmediatamente, vamos a irnos a una entrevista con el subalcalde centro a continuación. Aquí tengo la imagen dentro. Voy a ver si la podemos pasar inmediatamente para que la gente en el streaming pueda verla. Ahí está. Creo que ya la tienes. Ya la tienes para poderla pasar. Esta es una imagen de alguien que entró al incendio y debe ser un bombero. Son, ¿cuántos? Seis segundos de imagen, pero grafica lo que hay al interior. Mire, así se estaba incendiando. Miren ustedes, puro talud en el último piso. Pura madera, si usted quiere. Eso es lo que se incendió. La madera. ¿Lo ve? Esa imagen es tremendamente reveladora de lo que pasó adentro al comienzo del incendio. El dueño, el dueño estaba ahí y habló con alguien de la prensa. Enseguida lo vamos a escuchar. Gabriela, mientras vemos estas imágenes, ¿qué es lo último que se sabe de este incendio? Gabriela Pérez está con nosotros. Bienvenida, Gabi. Buenos días. ¿Cómo está, John? Muy buenos días. A manera de resumen, efectivamente, este incendio que se registró ayer por la tarde, al promediar las seis inició, se ha informado por parte de bomberos, de autoridades de la alcaldía, que se tiene alrededor de 17 puestos que se encontraban en mediaciones de este edificio que se encuentra en la Vita. Se tiene afectados 17 comerciantes que vendían fruta, entre otros. Estos puestos de venta, decíamos, se ubicaban en la parte inferior del edificio. Inicialmente, se reiteró por parte de bomberos que no se conocen las causas del incendio. Para sofocar, se utilizó una gran cantidad de agua y efectivamente también las autoridades de la alcaldía hacían referencia a los permisos que no tenía el dueño de esta construcción. Escuchemos lo que decía el subalcalde respecto a este panorama que se registraba ayer, dando referencia ya esta mañana un reporte respecto a lo ocurrido y reiterando una vez más que este edificio y la construcción es ilegal. Es completamente ilegal. Como les decía, son 11 procesos de fiscalización que se le han realizado, todos están todavía en curso y no tiene autorización ninguna de ninguna gestión ni de la gestión pasada ni de esta gestión que permita que esta construcción tenga permisos para realizar movimientos. Hace unos minutos, Gabriela, y perdón que la corte, hablamos también con Jimmy Osorio, el subalcalde del centro. Tenemos la entrevista con él que vamos a empezar a pasar a propósito de los detalles de esta conferencia que él está dando en este momento. en este momento. Nos atendió un poquito más temprano, pudimos tener acceso a la grabación. Jimmy Osorio en instantes, el alcalde. Pero habló del dueño, el dueño, el dueño del lugar, es un abogado, tengo entendido, o debe ser uno de los dueños, no sabemos en general, pero es quien dio la cara. Escuchemos un poquito qué dijo anoche, a ver. El patio de comida, pero en ese sentido, no había dueños, no había dueños, no había dueños, no había debido daños estructurales. Ya todos nos han levantado daños personales. Daños personales, no ha habido, señores, ¿por qué? Porque el daño ha sido solamente de la parte de arriba, y solamente la parte de arriba, que todo era construcción, que era madera, madera, no había ningún tipo de estructura. Bueno, todo era madera, dice en el último piso, no sufrió daños estructurales, habrá que verlo. Tremenda la imagen de este dron que estamos viendo, arroba el guión bajo dronero en TikTok. A él le agradecemos estas imágenes. Te portaste muy atrevido, dronero, pero logaste unas imágenes realmente espectaculares de lo que fue el incendio en el piso 13. ¿Qué dice el alcalde centro, Jimmy Osorio? Habla acá en Fides, a continuación. Alcalde Jimmy Osorio, lo vamos a saludar como corresponde, pero desde el principio, si podemos pasar, por favor, la grabación. Alcalde Jimmy Osorio, alcalde del centro, con lo último en noticias sobre esta construcción, de lo que fuera el ex laboratorio Vita, ¿no? Un mall se estaba construyendo en el lugar. Escuchemos, por favor. Subalcalde, muy buenos días. Las informaciones que hasta ahora han circulado, una construcción que estaría rayada en la ilegalidad y un incendio que ha causado problemas en varios sentidos. Le dejo a usted la explicación, por favor, con la información que tiene hasta esta hora. Sí, efectivamente, ayer, el día 25 de julio, al promediar las siete a siete y media de la noche, se ha suscitado este siniestro, este incendio, en el edificio que ahora está emplazado donde antes era la fábrica Vita. Este edificio, como usted lo mencionaba inicialmente, no cuenta con permisos de construcción. Viene desde el 2014, el 2016, y a nosotros, la anterior gestión edil empieza a realizar procesos de fiscalización y es a la fecha que ya se cuentan con once procesos de fiscalización, nueve de los cuales ya han culminado sus procesos, sus tiempos procesales, y dos todavía tenemos en curso. De los nueve anteriores procesos que correspondían a la gestión pasada, se han sancionado pecuniariamente más de dos millones de bolivianos que todavía no ha pagado el señor, el administrado, y también habían procesos de demolición, sanciones de demolición, que tampoco se han efectivizado porque, de acuerdo a la documentación revisada y al acta notarial, no habrían podido ingresar porque es un terreno privado y para ello, para ingresar, se requiere nomás de una orden de allanamiento. Y en el segundo caso, es porque, si bien se tenía un piso que demoler, sobre este piso ya habían construido otra cantidad de pisos, por lo que no se podía demoler ese piso específico sin que se pueda afectar. Adicionalmente, el administrado, el dueño, solicitó acogerse a la ley 447, transformando sus multas de demolición, sus sanciones de demolición, en multas pecuniarias. Es decir, que él iba a pagar esta sanción con recursos, pero a la fecha todavía no las hay. Nosotros, cuando hemos ingresado, como gestión, el alcalde Arias, hemos realizado también las acciones respectivas y tenemos dos procesos de fiscalización en curso. El subalcalde, ¿para cuántos pisos tenía permiso este hombre de construir? Nunca tuvo permiso ni planos aprobados. Es decir, no podía construir ni un solo piso. No, no podía. Es por eso que se tienen 11 procesos de fiscalización. La primera es por construcción, sin autorización y sin planos aprobados. Entonces, efectivamente, seguramente tiene aprobados, tiene sus planos internos, pero eso es de él. No es que la alcaldía, el gobierno municipal, haya aprobado algún permiso de construcción. ¿A quién pertenece en estos terrenos? ¿Cuántos dueños hay sobre este lugar? Tengo entendido que podría haber un litigio sobre esto. No, nosotros, si bien no vemos el derecho propietario, revisando la documentación, es que el señor Vizcarra, en este caso, obtuvo estos terrenos de un tercero, y sí hay una afectación patrimonial, que es uno de los procesos que todavía está vigente, a un tramo de la vía férrea de ese puentecito, como vía férrea que existía en el lugar de la Manco Capac. Sí, por eso, eso sí pertenece a EMPI y es patrimonial. Ahora, hemos visto en la construcción de que él ha respetado ese puente. El puente está por el medio del edificio de la construcción. Exactamente, pero está al medio de la construcción, ¿no? Entonces, no es que... O sea, no ha afectado al puente, al repuesto del puente, pero está dentro del privado, es decir, que lo ha acercado a una partecita de ese puente, ¿no? Ahora, subalcalde, la gente... Es otro proceso adicional que es por daño patrimonial, que también se le está realizando. Alcalde, uno se pregunta, ¿y si no pudieron parar la construcción? ¿No hay fuerza de autoridad ahí que diga usted, no tiene los permisos, párela, porque el hombre siguió construyendo? ¿Qué es esto? Efectivamente, se han evacuado en la anterior gestión dos procesos de demolición y muchas, y muchas, y muchas paralizaciones y notificaciones y también se les ha presentado el lugar, pero en todos los casos los han retirado, los han sacado y como es un terreno privado y la Constitución establece la inviolabilidad del derecho privado, entonces es por eso que no se podía entrar, no podían entrar ni los anteriores y nosotros que estamos todavía en proceso de, de... estamos con dos procesos en curso, vamos a ver los mecanismos de poder ingresar, porque para ello se necesita apoyo de la fuerza pública y también las órdenes de allanamiento respectivas emitidas por autoridad jurisdiccional competente, nosotros no podemos emitir un allanamiento a un predio privado como, como alcaldito. Subalcalde, ya se sabe de los daños que ha ocasionado este incendio, que pareció grande, pero fue un incendio del piso 13 solamente tenemos entendido. Exactamente, se ocasionó en las maderas, en los, en los callapos, en los, en los que, en las maderas que sostienen la loza del último piso y no ha habido, no, no se, no se puede evidenciar que haya habido daño en los otros pisos. Sin embargo, una vez que la policía y bomberos haga su trabajo técnico, su investigación, vamos nosotros a, a, a poder ingresar para hacer un estudio estructural del, del daño que haya podido sufrir a causa de este incendio. Subalcalde, la última pregunta, ¿qué se va a hacer con los comerciantes que están alrededor viendo esas escenas de cómo material podría quedar encima de ellos? Por ejemplo, es una zona peligrosa, me imagino, hasta que no se sepa realmente cuál es el daño. Efectivamente, ayer hubo, pues, cierto daño colateral porque cayeron calaminas y cayó material que estaba siendo incendiado, que estaba en llamas sobre estas, estas casetas de las vendedoras de frutas en la mayoría de los casos. En este momento, yo en la mañana, a la próxima hora de la mañana, para indicarles que no existe la posibilidad en este momento de que ellas puedan volver a retomar sus actividades económicas. Existe la predisponibilidad del gobierno municipal de que podamos ubicarlas temporalmente en otro lado, pero se niegan a que pueda prosperar esta, esta solución. Sin embargo, estamos trabajando con gobernabilidad y con la dirección de mercados para llegar a un acuerdo, pero por el momento es inviable que puedan volver a realizar sus actividades porque el riesgo todavía es latente. Subalcalde, muchísimas gracias por estos minutos. Confío desagradecido por su deferencia con nuestro medio. Gracias, John. Un abrazo. Bueno, no voy a cerrar algún criterio, sin embargo, hay que escuchar también al dueño de este inmueble, de este inmueble, pero hasta donde se ve, este sería otro de los ejemplos de el meter y no más, después arreglamos o regularizamos con plata, ¿no? Y eso es realmente preocupante. Anoche, anoche, alguien sacó una foto artística pero tremenda de cómo el teleférico de una de las cabinas parecía irse hacia el fuego, es decir, es más un video artístico que informativo. No lo tenemos, no lo tenemos acá, no lo sacamos de las redes, pero a ver, para la respuesta, ahí está, ahí está, justo, mire, mire, parecía claro, esta es una tremenda foto, pero es artística, primero porque el teleférico jamás estuvo en peligro, porque está lejos de donde estuvo el incidente, sí pasa de manera lateral, pero está con una distancia prudente, no, John, está cerca, ay, pero por favor, déjeme explicarle, señor, señora, le vamos a poner un video que nos acaban de enviar de alguien que estuvo en el teleférico y filmó el incendio, pon el video, por favor, para graficar esto, aún así, el teleférico paró el servicio, me imagino por el calor, por esto, paró, paró el servicio, y la línea roja está funcionando normal, vamos a verificarlo, por favor, con el teleférico, miren, muchísimas gracias a quien nos los ha enviado este video, miren, la distancia que hay de una de las cabinas del teleférico rojo con relación con relación al incendio en este, que iba a ser un mall, en la ex fábrica Vita, ahí está toda la gente, miren ustedes, es una distancia bastante considerable, el humo quizás puede llegar hasta ese lugar, pero nada más, y este es ya el tramo prácticamente final antes de llegar a la terminal del teleférico rojo, vean incluso como ya el teleférico va descendiendo y llega prácticamente a la estación, y aún así, la distancia sigue siendo bastante considerable, por lo tanto, no consideramos que haya habido algún peligro. Estamos con el señor Sergio Choque, el presidente del teleférico, gerente del teleférico, gerente, un abrazo, ¿cómo está? Muy buenos días, abrazos, aún así, de que no tengo esta información, no corrió ningún peligro, el teleférico pararon ayer, ¿cómo está el teleférico? Cuéntenos esta mañana, por favor. Muy buenos días a todos, otra audiencia, en ningún momento ha parado la empresa, ¿no? Lo que estamos haciendo es mantenimiento de las líneas, la mía naranja, a partir de hoy, hemos entrado en mantenimiento mayor, eso va a demandar durante el tiempo de una semana, ¿no? Vale decir que a partir del lunes ya entra en operación nuevamente, ¿no? No ha afectado en ningún momento nuestras operaciones lo que ha ocurrido, ¿no? El incendio que está ubicado en el edificio, dice Grand Mall, ¿no? Grand Mall, que ahora todos nos enteramos que es una construcción clandestina. Gerente, anoche, anoche, no hubo, no hay cercanía, lo estamos pudiendo verificar entre la cabina y el lugar del incendio, ¿en algún momento paró la operación por precaución, por algo o no, nada? No, 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 no había ningún peligro, ¿no?, de que se afectara la línea roja, sobre todo, que está por ahí. Perfecto, ni el calor, ni el humo, absolutamente nada. No, pues que el, el, las cabinas, el cable han sido, pues, construidas con materiales realmente de alta gama, ¿no? Por eso es un transporte seguro, el que brinda mi teleférico. Perfecto, eh, gerente de mi teleférico. Entonces, todo normal ayer, todo normal con el tema del incendio. Gracias, gerente, don Sergio Choque, un abrazo, y que continúe el teleférico. Saludos, John, saludos a todos, sigan preferiendo a nuestro servicio. Gracias, muchas gracias, gerente de mi teleférico. Claro, yo voy y bajo en teleférico, cada vez, gracias a Dios, existe el teleférico, sino que hacemos para transportarnos aquí en La Paz. Bueno, dicho esto, y a raíz de una consulta, nos merecemos una pausa comercial. Bien, nos merecemos una pausa comercial. En instantes, entraremos en el tema de la sugerencia de un referéndum para cambiar la justicia. Le dejo con una pregunta, ¿estaría usted de acuerdo en un referéndum? Este referéndum, este referéndum, vamos a descifrarle, por ejemplo, algunas de las preguntas que salían a la gente. abriría la posibilidad de cambiar la constitución política del Estado para mejorar la justicia en el país. ¿Usted respondería sí o no? En instantes hablamos de este tema. Se viene la reunión de alcaldes y en Santa Cruz la marcha del MAS, a un día de la marcha o del paro cívico en Santa Cruz. Estaremos para informarlo de esto y más en los siguientes minutos. No se vayan. Computación fácil. Atención, señora, señor, no sabe computación, no puede manejar una computadora, está pidiendo ayuda a sus hijos o los amigos. Cómprese el libro Computación fácil. Este manual le enseña paso a paso desde cero, desde cómo aprender la computadora, le enseña como a niño con números, flechas y dibujos. Con este manual va a aprender a manejar Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Classroom, Zoom y también le enseña a recuperar fotos y contactos del teléfono. Teniendo este manual no necesita ir a un instituto. Hágame caso, se lo estoy recomendando. Compre este libro, le va a ayudar muchísimo. Puntos de 20 en toda Bolivia, en La Paz, Kiosco de Periódicos, debajo del reloj de la Pérez Velasco, en El Alto, en Plena Ceja, Kiosco de Libros, Lado, Ex Derechos Reales, Camino al Aeropuerto, en Santa Cruz, Plaza 24 de Septiembre, Kiosco de Periódicos, Esquina Ayacucho e Independencia, frente al Club Social. O escríbenos para mandarte las fotos del libro al 703-70-79. Le reitero, 703-70-79. Computación fácil.